Para sellar una unión regular con el cubrejuntas líquido Zip System Liquid Flash, simplemente coloque un cordón usando la pistola cubrejuntas en el centro de la unión. Luego, use la espátula Zip System Trowel para allanar el cubrejuntas sobre la superficie de la unión regular. Usar la mitad de la espátula Zip System Trowel parece funcionar mejor en uniones de paneles que una espátula de tamaño regular. Zip System Trowel